Como parte de las acciones de concientizar a la población ixtapaluquense acerca de la detección oportuna del virus de inmunodeficiencia humana VIH causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, el sistema DIF municipal Ixtapaluca a través de la coordinación médica llevan a cabo pruebas rápidas de detección del VIH de manera gratuita en el marco del Día Nacional de la Detección del VIH. Laura Alonso, médico general del DIF Ixtapaluca, comentó que estas pruebas tienen un 99% de efectividad e informó que desde octubre a la fecha se han realizado 200 pruebas rápidas de detección del VIH y ninguna de estas ha salido positiva. Enfatizó que este servicio es gratuito y confidencial. El virus lo que hace es suprimir al sistema inmunológico. El sistema inmunológico es como la policía de todo nuestro organismo. Siempre están pendientes de cualquier bacteria, virus, parásito que pudiese colonizar al organismo. Si este está suprimido, es decir, como si quitaran a todos los policías de una ciudad, pues todas las bacterias, virus, etc. van a empezar a hacer infecciones. Entonces esto es lo que pasa y por eso una persona con VIH puede morir de no tanto de la infección del VIH, sino de una infección adquirida porque sus defensas no están bien, un símbolo resfriado, etc. pudiese matar a una persona infectada con VIH. Laura Alonso comentó que existen varias formas de transmisión, pero una de las más comunes es la que se da en recién nacidos a través de la succión de leche de una madre infectada en los adolescentes y adultos por tener relaciones sexuales de riesgo, es decir, sexo sin protección, compartir jeringas, rasuradoras o cepillos de dientes con personas infectadas. La Coordinación de Planificación Familiar del DIP Municipal también contribuye a entregar preservativos a las personas que lo necesiten de manera gratuita. Reportó para Canal 6, Etenis Mondragón.